¡Hola que tal amigos! Estamos por acá en American Trip Simulator y llevamos lo que es este hermoso Freylander con un motor Cummings de 600 caballos a vapor. Estamos en la ciudad de Culiacán y vamos con destino hacia Ciudad de Obregó. Llevamos lo que es una Elton Fueller de 13 velocidades en este bello autobús cortesía de camionero virtual. Veamos en un color rojo, vamos a ver qué tal, a ver cómo le va a este ahora. Pues esperemos de que sea una ruta bastante buena y saben de que he tenido problemas por acá al salir. Vamos a ver si no me toca ocupar lo que es la cámara 0. Tiene sus problemas, saben, con lo que viene a ser en esta parte. Yo me vine a meter acá como para salir de un lugar distinto, digamos, y no pues... Como que lleváramos algo en la parte de allá y pues termina topando. Pues vamos por acá, vamos saliendo por acá de Culiacán, por ahí el GPS está calculando todavía la ruta. Frento de motor muy bonito. Vemos por acá el intermitente. ¡Ay, ay, ay, cabrón, te vas a pegar! ¡Te vas a pegar! Es medio tieso lo que viene a ser este autobús, la verdad, bastante tieso. Como que le cuesta, le cuesta dar la vuelta. Por ahí la empresa Castores al lado... ¡Uy, cabrón, que la pasaste! ¡Ah, ya, 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 ya ni la vimos! Ya ni vimos la empresa Castores. Eso es lo que les quería enseñar a la empresa Castores de acá, del mapa de U2. Es que está en ese lado, está a mano derecha. Y no, pues yo dije, vamos a enseñar lo que viene a ser la empresa. Y no, pues terminamos tirando el robo por ahí. Seguimos medio lejos, estamos en Culiacán y vamos con rumbo hacia Ciudad Obregón. Vamos a pasar por Coachimil. Y después vamos a pasar Los Monchis hasta Ciudad de Obregón. La verdad, pues es una ruta bastante, bastante que digamos, como que bastante lejos. Estamos a 12 horas, 416 kilómetros. 4 horas de cuido, ¿verdad? A 100 por hora. Claro que los alcanzamos, con este autobús, claro que alcanzamos lo que es esta potencia. Y aquí llevamos un autobús, como les digo, de 600 caballos a vapor. Llevamos una potencia bastante buena por acá. Las luces, muy chulas las luces, la verdad, bastante hermosas. Bastante, pero bastante preciosas. Y pues, ¿qué ondas? ¿Qué ondas te pones en verde o qué? Usa mucho, usa mucho en las cornetas. Vamos a ver si tiene... Las únicas que tiene. Vamos. Por ahí vienen las Peterbill. Y las Kenko de 680. Ya rato de no manejar este 680, ya tengo bastante, pero bastante de no manejarlo. Un interior bastante, pero bastante hermoso. Vigamos lo que es un interior de Inter. Pero ahí estamos viendo para abrir la puerta acá al lado de los espejos. Me gusta mucho el ventilador por ahí. Por si nos da calor, pues, ahí solamente lo prendemos y ya. Listo, vamos. Vamos bien aquí, sí, claro que sí vamos bien. El espejo de abajo, pues, se tira mucho, mucho. Ya te vienes pasando. Miren, esto no sé qué ondas, pero de... Ultimadamente, pues, como que se meten bastante. A eso de andar corriendo de estos acá en este mapa. Ya de repente, pues, lo miras y ya lo tienes a la par que ya vienen avanzando. Pero bueno, pues, ya en ese momento ya que lo puedo hacer. Pueden ver, el auto no se está bien diseñado. Todavía no tiene bien lo que vienen a ser las sombras, pero sí es un auto bastante bonito. Ya por ahí vamos a ver si nos venimos con el Inter 9800. Si no me equivoco, creo que ese es el modelo. De aquí en Inter, pues, hay dos. Está el camión brasileño, que es el Chato, que es también 9800. Supuestamente de fabricación brasileña, supuestamente, ¿verdad? Y si no sabría decirles. Pero es un camión que es desarrollado por Sirius. Y que la verdad, pues, está mucho. Vamos por acá. Llevamos a qué? A 150 casi. Casi las personas casi no pesan. Solamente son 3 toneladas. Lo que lleva el autobús, este, eso como que le da bastante, pero bastante rapidez a lo que viene a ser el viaje. Porque la carga, pues, es bastante, pero bastante pequeña. Y así lleváramos, pues, una carga. Uy, 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 cabrón, te vas a volcar. Estuvimos a punto de volcar el autobús, miren. Nos tocó salirnos de la carretera. Demasiado fuerte el ramos cuando viene a ser, este, la curva. Y aquí, pues, yo creo que no vamos a salir. Vamos a ver si logro hallar un lugar donde salir sin ocupar la famosa cámara cero. La mágica de desastresar este videojuego. Vamos a ver, vamos a buscar un lugar donde podamos salir. De que sí, pues, nos fue en la mala por ahí. Vamos a ver, pues, solo que no voy a quedar atorado. Creo que por acá creo que salimos. Vamos, esa es la bienvenida, ¿verdad? Esa es la bienvenida que nos dio. Es que creo que lo íbamos a más de 150, si no me equivoco. Y vamos a verlo en la repetición. Ahí los de la federal, ¿qué onda? Se están sacando pollito, ¿qué? Vaya que sí nos fue mal en esa curva. Casi, casi damos vuelta. Casi por poquito, pero bueno, pues. ¿Y a qué más podíamos hacer? Este autobús es compatible para ambas versiones. También lo pueden ocupar en el Euro Simulator 2, a los que lo quieran utilizar por ahí. Está un mapa de México que es de pago que, según he mirado por ahí, que está bastante. Pero vamos a tener un poco que viene a ser ese mapa. Ahí está Huachimil. Ya hemos llegado a la primera ciudad de recorrido. Vamos teniendo freno de motor. Vamos a ingresar un poco de espacio por acá. No vaya a ser. Ya, pues, detengámonos con más espacio. Banco Azteca. Bueno, pues vamos a ir a sacar un préstamo para pagar el daño al autobús. Por ahí un poquito a la par de estos, de los chulitos, digamos. Vamos a ver, acá ya estamos como que medio pegados. Creo que si nos vamos, nos vamos bien planos. Vamos a poner la navegación GPS. Es que estos son tan lentos en veces para girar. Vamos a salir pegando por acá el polio. Unas cuantas fotos por ahí. Vamos a esperar a que se quite ese. No me gusta que salga. Aparte ese... Ya listo. Estamos bien pegados y nunca, pues. Nunca, nunca, nunca se puso en verde este. Ya me llegó Navidad por ahí. Vamos a ver. Vamos, vamos. ¿Qué onda es por acá? Sí, vamos. Ya estaba mirando por ahí. Pensé que me había mostrado. Es un par de panas. ¿Y aquí qué onda? Llevamos unas pequeñas letrías por ahí. Que no sé qué lo hice. O qué lo hice creímos. ¿Saben qué tantas veces utilizar este autobús? Y nunca me ha fijado. Vamos a ver si le vemos un poquito más de cerca las trajes a este. No, pues no he podido desercar por eso. Pero sí creo que tiene unos créditos por ahí. Uno que viene a ser este, la placa. Ponemos la navegación GPS. Estamos ahí. Estamos en el punto de yo. Nos ha intentado pegar acá. No me cansé de ver de verdad. Estaba... De ciego. Se están mirando por ahí. Vamos a... 106 kilómetros. Todavía falta algo de recorrido. Todavía nos falta mucho. No, pues ya casi nos acabamos el autobús. Y creo que no vamos a llegar. Así que vamos por esto. Vaya que sí nos ha ido mal en esta ocasión. Nos ha ido muy, pero muy mal. Y yo creo que no vamos a hallar taller cerquita. No, pues aquí vamos llegando ya. Lo sabe. Lo sabe si tiene taller. Creo que no. No me recuerdo la verdad. Si hay taller por acá a la orilla. Por ahí estamos viendo algo. Vamos a ver. Taller, taller. Si acá está el taller. Vamos a pasar a repararse. Vamos a reparar porque sí, va bien dañado. Super, pero super dañado ese alborús. Es que sí, la verdad, ese último accidente no miré para nada que estaba esa división de carretera. Y ya, pues. Vamos a ver si lo reparamos. Si es que lleva un daño casi al 100%. Bueno, pues ahí ya lo tenemos reparado. Hemos venido con mala suerte en este viaje. Mucha, pero mucha mala suerte. Vamos a ver despacio por acá que las personas pues también hacen como que afecta también lo que viene a ser eso. Recuerden que es un simulador de camiones, no de autobuses. Por ahí como que viene algo. Este, no, que viene a ser en la parte de atrás. Como que lleváramos una carga. Vamos por acá. Pues yo creo que nos vamos. Porque si no, pues. Se hace demasiado largo. Vamos a ver por este lado como estamos. Yo creo que sí. No alcanzamos a salir. Esto viene bien rápido. Ah, bueno, pues se detuvo. Vamos. Ah, pues se está presionando ahorita. Vamos, pero muy asustada. Y ahora que onda, que onda. Presión de aire, presión de aire muy baja. Bueno, pues esperemos de que suba lo que es el aire. Y aquí conforme vayamos acelerando. Pues también el motor le va subiendo lo que es el aire. Se me cae mal ese subtonito. La verdad, pues se sale como que odiando los oídos cuando se active ese, ese, lo que viene a ser, este, ese aviso. De que llevamos la presión baja de aire. Es por lo mismo los accidentes en motor malo que venía. Pero ya, pues ahora sí que vamos al 100%. Es que tuve que haber subido un poquito más el asiento solo. Por ahí en la nariz se me salió perdiendo lo que fue la vista. No, es que también en la nariz se me salió un poco más blanco. Entonces, por ahí pues como que sale afectando un poco. Vamos a ver a dónde vamos llegando ya por acá. Estamos a 4, a 5 horas con 55 minutos de llegar al estero. Estamos a 252, vamos llegando solo un poquito. Vamos a pasarme semi despacio por ahí. Vamos poniendo freno de mutuo por acá y si no vamos aquí. Es que este es el de rápido y lo que quiero es pasar rápido acá. Por ahí sí ya dice ciudad de Obregón. Pues vamos. Que parezca vamos. Multidevidente y nos metemos. Vamos haciéndonos por acá un poquito de lado. Ahí freno de motor, intermitente. Pues vemos si nos da espacio por acá la misma. Si no nos va a dar espacio. Pensé que le iba a pegar, ¿sabes? Porque de repente se comenzó a perder por ahí en la nariz del autobús. No, pues ya me lo pasé llevando. Me lo pasé llevando a ese, pero bueno, pues. Bueno, ahora sí ya. Ya tenemos carretera libre, así que nos vamos. Vamos. Ha sido un viaje con muchos, pero muchas estrellas. Demasiados. Más de la cuenta creo yo. 190. Uy, 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 uy. Ya me voy saliendo prohibiendo lo que es el bendito GPS. 187, 185. Vamos a ver, vamos, vamos. No te vayas a dar vuelta. Si es que ya cuando agarra como con mucha velocidad, pues ya por ahí sí se comienza como que medio a levantar. Pero nada que ver, no me vamos a ver. Y vamos, mira. Y ocupar el freno de motor también para disminuir un poquito la velocidad, como vieron ya, pues allá nos levantamos la primera vez. Y aquí si agarramos algo con fuerzas, no va a pasar lo mismo. Bueno, pues ya estamos a 125 a una hora para llegar. Ya creo que a las 2 de la tarde, pues hora del juego, estamos allá. Claro que está medio pesada la hora, eso sí. Está medio pesadita. Nos frenamos, frenamos. No, pues yo le puse el intermitente y el que no se partó fue. No, pues a cada rato voy buscando acá donde me germe y nada, pues no me acabemos. Es que acá ya en este punto, pues por obligación me toca ir así como que lento con ellos. No, yo creo que alcanzamos a llegar ahí al final, que es mucho mal. Ay, 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 cabrón. A mí se nos quito todo el impulso, ya nos metió por la... Siempre nos cobró la escala Siempre nos puso la escala y pensé que no le iba a ponerlo Lo que pasa es que ese por ahí sí que nos hizo Vaya que mucho estorbo Demasiado estorbo diría yo porque sí Ya casi le pegamos y él sí se terminó pasando O sea que se frenó prácticamente de nada Ya estamos a 67 y sí ya estamos bastante cerca de llegar Dice Ciudad Obregón y por eso por ahí Hermosillo también Siento de que este autobús me ha venido bailando como que demasiado No sé por qué pero como que viene mal configurado esto Es que miren si estas gráficas hace que se vea demasiado blanco esto Demasiado demasiado blanco por ratos Es que creo que llevo activado lo que es el HDR Creo que eso es lo que pasa Para usar este tipo de gráficas yo lo desactivo porque las gráficas sencillas son como que más blancas Y ya por ahí pues como que se termina viendo medio mal Bueno ahora sí ya a la siguiente parada pues estamos en Ciudad Obregón Y ya pues a dejar las personas a ver cuantas puteadas recibimos Vamos a ver por acá nos metemos Esta terminal si no me equivoco está de este lado Ah bueno espero que alcanzo a dejar todavía el Kingworth Pues si es el Kingworth Este es el W1900 Bienvenido a Ciudad Obregón Es que cuando activo intermiten este la crucesita Se activan todas Bueno pues acá si ya hemos llegado a Ciudad Obregón Un espleno de motor No detenemos Detente cabrón Ahí estamos Aquí creo que venimos con el G Con el Marco Polo G7 de A2 Si no me equivoco creo que sí Por acá creo que tomamos la foto Por acá creo que salió la foto del de A2 Toda doblada las llantas Vamos por acá Aquí dice Model Accesorios Adaptación camionero virtual Bugbear Superman Ah es que por ahí están Los créditos de las personas que tienen que ver con el autobús Saben de que nunca nunca me había fijado en eso La verdad hasta ahora pues que lo estoy notando ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿A qué respuesta? A la chingada y todavía presión de aire baja Que onda ¡Qué onda de verdad! ¡Qué onda! Vamos a tener que cargar el aire Vaya que rápido bote el aire está en su luz porque no estaba fren... Ah estábamos colocando las botellas Y eso sube aire ¡Qué alrededor! Se me había olvidado eso Vamos a tener que superar subención de aire a bajar A ver si ya cargo o no, podríamos. Espero que termine de cargar cuando se ponga en verde ya eso, si ahí ya cargo. Si, vámonos. Sin el cuidado que andaba esto realista, lo que viene a ser lo del aire. Hoy le falta un poquito para que sea bastante real, porque si, cuando vamos a manejar la presión no me quedo sin aire, es bastante raro. Ya íbamos de regreso, miren a la presión de aire baja, vamos a agarrar por acá esto. Vamos a ver si no me termino quedando sin aire, pero es que si la agota muy raro en esta operación. Bastante, pero bastante raro. No, pues por acá es que venimos. Vamos a ver a dónde es, pero es más adelante. Es por acá. Vamos metiendo por aquí. Creo que ahí estamos. Bueno, pues ahí hemos llegado ya a lo que es aceptable. Bueno, pues es que tuvimos un montón de accidentes, pero bueno. Yo creo que salimos perdiendo en vez de salir ganando. Por ahí tenemos lo que es el autobús en la descripción del video. Se los estaré dejando para que puedan descargarlo. Créditos a Hugo, ustedes por el mapa. Y también a Caminero Virtual por el autobús, que está bastante genial. Bueno, pues vamos a esperar que cargue. Pues sí, ahí sí que nos despedimos, amigos. Vamos a ver qué tal, a ver cómo quedamos por ahí en la terminal. Vamos, apúrate carga. Libre como el viento. Bueno, pues ahí estamos. Miren, por ahí unos obreros y todo eso. Pues sí, bastante bueno lo que es el recorrido. Bueno, pues hasta niños venían. Miren, venían hasta niños. Bueno, pues amigos, un saludo y hasta pronto, amigos.